Vamos a ver al NF-kB, cómo es que está involucrado en la proliferación de los linfocitos T. Entonces, vamos a poner aquí un linfocito T. Entonces, este es un linfocito T, aquí está el núcleo del linfocito T, y aquí está la doble cadena de DNA. Este es un linfocito T. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que hace el NF-kB, y ahorita vemos cómo es que vamos a activar al NF-kB. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. El NF-kB es un segundo mensajero, dicho de otra manera podemos decir que es un factor de transcripción, factor de transcripción. Y en otros videos definimos qué quiere decir factor de transcripción. Entonces, esto quiere decir que la RNA polimerasta, aquí está la RNA polimerasta, es la RNA polimerasta. La RNA polimerasta lee ciertos segmentos de DNA, y a partir de lo que lee es sintesis de RNA. Y luego es este RNA, el que es leído por los logosomas, y a partir de que los logosomas leen este RNA, se procesan ciertas proteínas. Tenemos la síntesis de ciertas proteínas. Entonces, ¿qué es lo que hace un factor de transcripción? En este caso el NF-kB, lo que hace es que sea más fácil, digamos, hacen que sea más fácil que llegue la RNA polimerasta y empiece a leer el DNA. Y si lee el DNA, entonces va a sintetizar RNA. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos promoviendo la síntesis de RNA. Si llega el factor de transcripción, en este caso el NF-kB, lo que hace el NF-kB es que sea más fácil que la RNA polimerasta llegue aquí y empiece a leer el DNA. Y si ya empieza a leer el DNA, empieza la síntesis de RNA. Entonces, si empieza la síntesis de RNA, ¿qué pasa? Vamos a tener más síntesis de RNA, vamos a tener más RNA mensajeros, vamos a tener mucho más RNA mensajeros. Entonces, estos RNA mensajeros pueden ser leídos por los ribosomas. ¿Y qué pasa? Vamos a producir más proteínas, más de esta misma proteína. Entonces, aumenta la síntesis, aumenta la síntesis de proteínas. Eso es lo que hace en este caso, en este caso, el factor de transcripción NF-kB. Puede ser distinto, pero ahorita vamos a dejarlo así para el caso específico. Ahora vamos más a fondo. El NF-kB se tiene que unir, se une a una secuencia específica, a una secuencia específica del DNA. Entonces, vamos a poner esto, es el NF-kB. Cuando el NF-kB se une aquí al DNA, a una secuencia específica del DNA, esto es lo que hace que sea más fácil. O sea, ya esta unión, ya el complejo del NF-kB unido a una parte del DNA, es lo que hace que sea más fácil que llegue a la RNA polimerasa y empiece a leer el DNA y entonces empiece la síntesis de RNA. Eso es lo que hace el factor de transcripción. Eso es lo que hace el NF-kB. Entonces, específicamente, ¿qué proteínas son las que son aquellas que aparecen? Que RNA mensajero es el que es sintetizado por esta RNA polimerasa que se unió a este DNA y empezó a leer este DNA en respuesta a que el NF-kB se unió aquí al DNA. ¿Qué proteínas son estas? Porque no es cualquier proteína, son ciertas proteínas. Nada más son ciertas proteínas las que el NF-kB finalmente promueve que se sinteticen. Y esas proteínas son proteínas anti-apoptóticas, o sea que impiden la muerte celular, o pueden ser citoquinas, o pueden ser quimioquinas, también pueden ser moléculas de adhesión. Entonces, por ejemplo, si tenemos que el NF-kB finalmente promueve la síntesis, o sea, ya vimos cómo, pero finalmente promueve la síntesis de las proteínas anti-apoptóticas, esto hace que ese linfocito T, pues no sea tan propenso a que se fuera apoptosis. ¿Y qué pasa? Puede proliferar. Entonces, así es como el NF-kB promueve la proliferación de los linfocitos T. También, pues hace síntesis de ciertas quimioquinas, de ciertas citoquinas, que pues también promueve la proliferación del linfocito T. Así es como el NF-kB promueve la proliferación de los linfocitos T. Pero recordemos, el NF-kB no lo encontramos así. Y esta es la forma activa, pero nosotros no lo encontramos en su forma activa, sino que lo encontramos en su forma inactiva. Entonces, vamos a ver cuál es su forma inactiva. Ya voy a borrar los ribosomas. Entonces, su forma inactiva se encuentra unido, vamos a ponerlo aquí, el NF-kB se encuentra unido a otra molécula, que es el I-K-B. Entonces, esta molécula es el I-K-B, esta molécula es el NF-kB. NF-kB y tenemos este complejo. Este complejo inactiva al NF-kB. Entonces, vamos a ponerlo por pasos. El I-K-B inactiva, inactiva al NF-kB cuando están unidos, aquí están unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para activar al NF-kB? Tenemos que separar al NF-kB del I-K-B. Y como separamos al NF-kB del I-K-B, entonces, a través de fosforilación. Entonces, vamos a ponerlo aquí, fosforilación del NF-kB promueve la separación del I-K-B del NF-kB. Entonces, vamos a poner los pasos. Aquí dijimos fosforilación del NF-kB. Entonces, si pegamos un fosfato, aquí, pegamos un fosfato. Ahora tenemos el NF-kB unido al I-K-B y aparte el NF-kB, el NF-kB tiene un fosfato. Ahora esto promueve la separación. Entonces, ahora tenemos, así, por un lado queda el I-K-B y por otro lado queda el NF-kB. Este es el NF-kB y ahora esta ya es la forma activa. Entonces, ya tenemos otra vez la forma activa del NF-kB. Y es esto lo que se mete aquí al núcleo. Se mete al núcleo y ya una vez que se une a una secuencia específica del DNA, pasa pues todo esto queda mínimo. Aumenta la síntesis de RNA y por tanto aumenta la síntesis de proteínas. Entonces, ya puesto así por pasos, es paso uno, paso uno tenemos al I-K-B que está unido al NF-kB y lo está inactivando. Paso dos, viene la fosforilación del NF-kB y esto termina en el paso tres, que es que se separa el I-K-B del NF-kB. Paso cuatro, el NF-kB se transloca al núcleo, se transloca al núcleo, o sea, se pasa al núcleo. Paso cuatro, no, paso cinco. Paso cinco, el NF-kB se une a una secuencia específica de DNA. Aquí se unió a una secuencia específica de DNA. Paso seis, eso es que sea más fácil que la RNA polimerasa lea este segmento de DNA y por tanto sintetice RNA. Paso siete, aumenta la síntesis de RNA. Entonces, va a estar produciendo mucho más RNA. Paso ocho, si aumenta la síntesis de RNA, aumenta la síntesis de proteínas. Porque esos RNA son leídos por los ribosomas, como ya vimos, y esto promueve la síntesis de proteínas, o esto hace la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas son? Son proteínas antipoptóticas, o sea, proteínas que impiden la muerte del linfocito, o son las citoquinas, o son quimioquinas, que promueven la proliferación de los linfocitos T. Entonces, ¿cómo es que el NF-kB aumenta la proliferación o promueve la proliferación de los linfocitos T? Porque aumenta la síntesis de las proteínas antipoptóticas, de las citoquinas y de las quimioquinas. ¿Y cómo lo hace? A través de que se une a una secuencia específica del DNA. ¿Cómo es que tenemos activado al NF-kB? Porque tenemos que fosforilar al NF-kB para separarlo del ICB y que tengamos la forma activa del NF-kB. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias!